qué rollo con el pollo raza aquí su compa el tiburón una vez más no sé qué vamos a hacer ahora no sabemos qué vamos a cocinar ni nada no hemos ido a pescar ya sé ahorita no hay cacería pero de todos modos tenemos que hacer vídeos de lo que sea ahora que ya no estoy trabajando tantas horas por lo pronto miren llegó esta cajita raza vamos a ver vamos a abrirla a ver que trae por dentro vamos a destaparla taparle ahí con una mano no puedo te ayudo encajas de lo bien después perdón una cajita de priority me o viene muy bien empaquetada una cajita misteriosa no está grabando muy bien para que no se viera la dirección un dron viene oh my goodness ay la tiras es un dron super mamelón wow anjo viene otra cosa y tú dices que es un dron por favor si no es muy bien muy bien sellado intafilo se cuchillo tibu no más se abre de uno tibu es que se abre así no se abre de aquí mira anda queriéndole abrir otro lado wow lo graba bien mira que bonita y una notita ahí le va un regalo para que se aviente unos videos aéreos solo necesita comprar una SD card y si se conecta por bluetooth con el teléfono, saludos muchas gracias compad un saludote y vamos a abro mira viene wow está bonito wow un drone muchos, muchos teñiques muchas gracias super mamulonas a ver si voy a tener que estudiar muy bien porque se mira no es como el que nos mandó temo este no voy a tener que estudiar muy bien para no irlo a a estrellar o algo mira que bonito este este viene de Texas raza directamente un saludote para el compa decimos quien lo mando claro que si si compa Osvaldo Fierro de Texas de de Texas ellos tienen aquí está el nombre ellos tienen un negocio de de taxes y accounting ahí les voy a poner como se pueden conectar con ellos para hacer los taxes y hacer accounting con ellos muchas gracias compa aquí está ahora vamos a ver que más hacemos en este video tengo que leer voy a llevar a este al trabajo al baño no lo voy a poner ahí en el baño en vez de en vez de estar viendo memes ya valió si así dura un chorro y lo está leyendo en vez de estar viendo memes en el baño viene y voy a estar estudiando la cómo operar este ron porque se mira que que no es un ron corrientote como el de como el de Temo este es un ron bueno muchas gracias compas Osvaldo que está súper mamelón no lo puedo creer que tengo un ron perrote no lo puedo creer ahí está bueno viene y córtale vamos a ver que vamos a hacer ahorita tal día está con máquinas tenemos muchas cosas que hacer allá atrás en la yarda y mañana sábado podríamos ir a pescar pero tenemos que ir a Wichita tenemos que ir a Hutchinson tenemos que hacer varias cosas aquí vamos a Wichita ya dijiste me vas a llevar a huevo bueno mira viene tenemos que llevarte a que te chequen los ojos las vistas para que te pongan lentes porque vamos a sacarle la licencia de manejo a Vianney porque no le digan a nadie a Vianney no tiene licencia de manejo no tengo una licencia acá le sacamos la idea apenas y necesitamos sacarle los ojos no no sacarle sacarle es el perejito al cuchillo este de aquí sacarle los lentes para que pueda hacer la prueba del manejo para sacarle su licencia de aquí de Kansas para que pueda manejar a gusto su camionetita nueva porque ahorita nomás trae la pura de y nomás va a ir a la escuela nomás voy la escuela la escuela está aquí bueno la escuela de Lexus tenemos que cruzar la carretera grande pero nomás voy la llevo en la mañana y me regreso acá por los caminos cortos luego ya aquí la escuela donde se viene ella en el camión la escuela otra está aquí atrás de la casa ya nomás voy y la recojo unas dos cuadritas cuadras así está Raza y luego nos vamos a pasar de ahí de Hutchinson de Chiquela la vista que viene nos vamos a pasar a Wichita a que te imagino a comprar nos unas botas a comprarme yo una ya me estoy acoplando ya no tengo botas Raza ya ando con las botas bien parezco va crecido de manera que voy a agarrar las botas como he visto en los videos y las voy a llenar de tierra de esas de de este y poner como macetas las botas del tipo bueno Raza eso es lo que pensamos hacer mañana ojalá y vamos a ir a sacarme unas botas ahí fiadas ay cállate mamón que fiadas vamos a comprarnos unas botas y luego vamos a ir a Chiquela a la vista para que saquen su licencia porque si la paran la van a mandar a pie para la casa me mandan a pie le mandan a hablar al tibu que vaya por el carro y ya no me van a dejar manejar a mi así es Raza bueno pues cortale bien y ahorita vamos a ver que más le metemos a este video otra vez muchas gracias este drone está super mamalón mira este que bonito y ese que bonito está ese está bien un alacrán si es Texas así déjame el compa esbaldo pero yo lo puse así para ver bien en la lacrán el compa esbaldo vive como más o menos vive como por aquí ah bueno ahora pues cortale y ya se hace largo el video caray con el podio Raza aquí su compa el tiburón miren nada más aquí venimos vamos a a que le chequen la vista miren la viene todo el churro ella mucha enviada con su ropa de chiquín y de todo el chiquín y alexita ya viene atrás también bueno cortale tiburón no va a chocar a la jodida toma veneno porque no le he cortado ay viene grabando ya bueno Raza este no pudimos hallar la otra tienda la otra tienda ni tampoco la de los 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 lentes de Vianet estaba cerrado quien sabe que pasaría siempre los días los sábados así que vamos aquí al boot barn vamos a buscar unas botas para el tiburón porque trae unas muy jodidas y las que me trajo Vianet de México no me quedaron y ya las vendió ya las vendí los dos padres las vendió así que vamos a buscar un par de botas nuevas y a mi los tenis no me gustan no sabe caminar con tenis me puse caminando medio afluminado Vianet no mames vamos a cortarle ya salimos del boot bar compre unas botas mama ahí están las botas que compro tiburón yo me compro unos tenis Cody James Vianet se compró unos tenis Alexa no quiso para que me decía Alexa no le compran Alexa no quiso ella quiere ir a la huelma a buscar cosas a ver bueno a donde vamos a comer verdad hijo de su donde no sé vamos a buscar a ver a donde comemos y ahorita le grabamos nunca estará el chino no el chino no el chino no el chino no el chino yo siempre que me Alexa a ella le gusta mucho el chino lo chino ok cortale ¿es Romeo? ¿es Romeo? pues dice que es bien famoso ya en China que tiene un chino de morio así que no ve así que no sé qué ¿crees que se ha vuelto para morir ¿crees que se ha vuelto pues dice mi ya 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 ponme a este no pasa nada bueno aquí está vinimos al río estamos calando el dron y estamos lo puse lo puse en modo principiante y está volando más o menos el güey si me gustó como voló en modo principiante no lo pude mandar muy lejos ni nada y lo estuve manipulando se ve feo ya sé que se ve feo se mueve para arriba y para abajo y todo ese rollo pero ya más adelante lo voy a poner un poquito más le voy a dar más cuerda y todo el dron está súper mamelón miren ahí pueden ver las golondrinas como andan pasando por todos lados son un chorro de pagarillos y los estuve subiendo bajando dándole aquí para allá estoy calando nunca había ayudado a un dron nunca le había manejado un dron así que ahorita estamos nomás en eso nomás estamos calando y la verdad que yo quisiera hacer unas tomas bien perrotas pero ahorita apenas estoy aprendiendo esta mamá el dron y esto es lo que vamos a acercar así que aquí les dejo unas tomas que hice con el dron y continuamos raza en la noche oscura tu sombra se alejó me dejaste el corazón llorando lleno de dolor entre las notas esta vieja canción suena el eco triste que mi alma cantó amor 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 no sabes cuántas lágrimas por ti lloré y entre millones de oraciones imploré porque 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 fuiste tú de mí y de mí y de mí amor 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 si alguna vez piensas volver aquí estaré lo que me hiciste todo lo perdonaré y te amaré de nuevo amor Cuanto añoro tu boca y tu cuerpo junto a mí Quisiera besarte pero no estás aquí Solo en mi sueño tus manos me tocan Tus labios me alocan y vuelvo a vivir Amor, amor, amor No sabes cuántas lágrimas por ti lloré Y entre millones de oraciones imploré ¿Por qué, por qué? Fuiste tú de mí, de mí, de mí Amor, amor, amor Si alguna vez piensas volver aquí estaré Lo que me hiciste todo lo perdonaré Y te amaré de nuevo, amor ¡Gracias! Hoy que me levanto de tus brazos, de tu almohada Y que te miro enamorada mía Muevo tus zapatos, las calcetas, la peineta Y tus ojitos cerrados Ven, con la luz de la mañana Ven, las flores en la ventana Busqué algo y no me ven Me quedé del otro lado Ven, que aquí te estoy esperando Ay, ven, mi vida, ven Ay, ven Mañana cuando se haga de día Otra vez intentaría levantarme sin decir una palabra Palabra, para verte descansar Mientras tus ojos, entrecerrados Ven, con la luz de la mañana Ven, las flores en la ventana Busqué algo y no me ven Me quedé del otro lado Ven, que aquí te estoy esperando Ay, por cada momento, mi amor Por cada cortina cerrada Por cada destello que luce en tu mirada Te pido, te devuelvo y te vuelvo a pedir Ay, ven, ay, ven Ay, ven, ay, ven Ven, mi vida, ven Ay, ven Ay, ven Con la luz de la mañana Ven, las flores en la ventana Busqué algo y no me ven Me quedé del otro lado Ven, que aquí te estoy esperando Ven, que aquí te estoy esperando Ven, que aquí te estoy esperando Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video